En un rancho de Browning, Montana, los animales se alteran en el establo y se escuchan ruidos raros. Los dueños van a investigar con linternas y escopeta en mano. El más joven puede ver que hay una vaca muerta en el piso, y por detrás una criatura lo empieza a atacar. El padre abre fuego y se sorprende porque al volver a mirar, dicha criatura era un humano. Los protagonistas viajan hasta allá y se reúnen con el dueño del rancho, Jim Parker, y su hijo Lyle. El hombre cuenta que está cansado porque no es la primera vez que atacan a su ganado. Lo que pasó la noche anterior fue lo que culminó el vaso. Dice que salieron a proteger los animales y notó un monstruo horrible, pero afirma que no lo pudo ver bien porque estaba oscuro. Escuchamos un gruñido y salimos a proteger el ganado. Juraría que vi ojos rojos y colmillos. El que le haya disparado al nativo fue un accidente, y todavía no están seguros si el hombre muerto fue el responsable. Principalmente por dos razones. Su hijo tiene una mordida grandísima en el hombro, y por el estado en el que quedó la vaca, es imposible que lo haya hecho algún animal. Scully quiere hablarle sobre otra causa que afectó a Jim en el pasado. Parece ser que ha tenido problemas con una reserva de nativos y han discutido sobre los límites de los terrenos. Pero si fue el que mató a nuestro ganado, lamento muchísimo haberlo descubierto de este modo, pero en lo que a mí concierne esto terminó. Afuera, Lyle, que es un poco reservado, confirma lo que acaba de decir su padre. Dice que en todas las veces en las que salió al bosque nunca vio algo así. Percibía algo, algo que no era humano. Estaba afuera. En la escena, Scully razona que a la corta distancia donde le dispararon al hombre, habría sido imposible confundirlo con un animal. Sin embargo, Mulder encuentra en el barro unas huellas diferentes que siguen el paso como si se tratara de un cambio a formas, por momentos humano y por momentos animal. Después le muestra a Scully una pieza gigante de piel humana, parecida como cuando las serpientes cambian la suya. En el auto, Scully todavía cree que los Parkers mataron al nativo, pero los dos piensan que ninguno se hubiese animado de sollarlo. Además, eso tampoco estaba escrito en el informe. Los agentes quieren revisar el cuerpo que ahora ha sido enviado a la Reserva India. Al llegar, los miran y los reciben con mucho desprecio. Hablan con un anciano que parece ser el líder y que también trabajó como investigador en sus años de juventud. También hablan con la hermana del fallecido, que menciona algo sobre una leyenda local. A pesar de estos recelos, los agentes encuentran un aparente aliado en el sheriff Charles, quien permite que vean el cuerpo para hacer un examen superficial. En la entrada de la comisaría hay dos hombres con sus caras pintadas, y Charles nos cuenta que son los guardianes de la muerte. Están ahí para proteger y ayudar al hombre en su viaje al otro mundo. Al investigar el cuerpo, descubren que tiene dientes caninos alargados, similares a los de un animal. También en el pecho tiene una vieja cicatriz curada muy similar a la de Lyle. Mulder dice que si el hombre tiene sus dientes anormales, también podría tener otras características similares en el interior de su anatomía, por lo que quiere hacerle una autopsia. El comisario dice que absolutamente no, que va en contra de su tradición y que sus familiares ya organizaron la cremación para esta noche. La profanación del cuerpo enfada al espíritu y lo hace vagar por este mundo. Pero usted hace cumplir la ley, no puede destruir la evidencia. No me diga lo que debo hacer. Los nativos quieren que descanse en paz y que no sea usado como evidencia. A partir de ahora pueden seguir con la investigación, pero no pueden acercarse al cuerpo del fallecido. Mulder está convencido que este caso está relacionado con el primer expediente X en 1946. Resulta que en la segunda guerra mundial había una serie de asesinatos donde las víctimas eran devoradas y parecía ser un animal. Pero no había señales de puertas o ventanas forzadas, así que se pensó que esas personas habían dejado entrar al asesino. Año después, en 1946, la policía acercó a lo que pensaron que era un animal salvaje en una cabaña y le dispararon. Pero cuando entraron solamente estaba el cuerpo de un hombre. Igual que en el escenario de Parker. Las muertes pararon, pero no por mucho, porque en los siguientes años se encontraron casos similares. Además, Mulder hizo su investigación y la presencia de hombres lobos en la comunidad india se remonta desde hace más de 150 años. Miembros de la expedición Lewis y Clark describen hombres indios que se convertían en hombres lobos. Scully descarta esta teoría y en cambio atribuye la creencia a la licantropía clínica. Es un tipo de locura en la que el individuo está convencido de convertirse en lobo, pero nadie logra físicamente tornarse un animal. Los agentes llegan al evento de cremación y antes de que comience el ritual, la hermana del fallecido le regala a Scully un amuleto como regalo, afirmando que antes de cremarlo tiene que regalar todas sus pertenencias. Mulder intenta preguntarle extraoficialmente al Sheriff Charles si cree en la leyenda local, pero este no responde con algo en concreto. El cuerpo es incinerado y Lyle Parker se acerca en su caballo e intenta dar sus respetos, pero no quieren su presencia, así que a los pocos segundos le dicen que se vaya. Más tarde esa noche, su padre es atacado en su porch. Vemos como por detrás un animal lo está destrozando. Durante la investigación a la mañana siguiente, Scully dice que por el estado en el que quedó, lo tuvo que hacer o un animal gigante o una persona que quiso aparentarlo. El Sheriff avisa que tanto la hermana del nativo fallecido como Lyle no aparecen por ningún lado. Scully sigue caminando y encuentra a Lyle desnudo e inconsciente en el bosque cercano. Mulder por el otro lado se topa con una bola de pelo y más piel tirada en el piso. Además, en el cuerpo de Parker encuentran un diente gigante. Mulder mira al Sheriff y quiere saber toda la verdad. En el hospital, Lyle le revela a Scully que no recuerda cómo terminó tirado en el piso. Lo último que vio fue a su padre sentado en el porch. A lo que Lyle piensa que podría haber sido una venganza de los nativos, y se culpa por haber agravado esta disputa. Ish, el anciano que conocimos al principio, cuenta que estuvo presente en 1946, en el primer caso de los Expeyente X. Con un amigo estaban en el bosque y una criatura horrible lo atacó. Después comenzaron los homicidios. Los nativos inmediatamente dijeron que se había hecho realidad la leyenda del Manitú. El espíritu maligno capaz de cambiar al hombre en una bestia. Ser atacado por un Manitú causa que la víctima se convierte en eso. El Manitú caza todas las noches cuando tiene sed de sangre, y no hace falta una luna llena como funciona en los hombres lobos. Una vez que termina el ciclo, el anfitrón despierta sin saber lo que ha pasado. Ish dice que una vez volvía de pescar y pasó por la casa de su amigo. Pudo ver el momento justo cuando se estaba transformando. Su brazo tenía la piel desgarrada y cayó al piso. Se convirtieron en garras las uñas de sus dedos. Con dolor le pidió que lo matara, pero Ish decidió escapar. Al poco tiempo lo acribilló la policía. Ocho años después, la leyenda del Manitú siguió a través de su hijo, porque se transmite por la sangre. El sheriff inmediatamente piensa en la hermana del nativo fallecido, y como ahora está desaparecida, ella podría ser la nueva criatura. En ese momento escuchan un ruido afuera. La mujer arranca una camioneta, pero el sheriff logra atraparla. Ella, desesperada y llorando, dice que vio como un monstruo horrible mataba a Parker en el porch, y asustada quiere escapar lo más lejos posible. Mulder llama al hospital para preguntar por su compañera, y del otro lado el médico le dice que ya se fue con el paciente, y que lo estaba llevando de regreso a su domicilio. Él tiene en sus manos el análisis de Lyle, y nota que hay algo muy raro. Encontraron restos de carne y sangre de su padre, algo que solamente podría pasar por la ingestión. Con esto dejamos en claro que Lyle se ha convertido en el nuevo anfitrión del Manitú. Ya en la casa, Scully, que no sabe nada de esto, lleva a Lyle al baño porque se estaba sintiendo mal. Del otro lado puede escuchar como el hombre se retuerce de dolor, porque una vez más ha caído la noche y se está convirtiendo. Scully le pregunta si está bien, pero no recibe ninguna respuesta, así que con un destornillador intenta abrirla, pero la criatura rompe la puerta haciendo que ella caiga y pierda su arma. Afuera, Mulder y el sheriff han llegado y rápidamente entran para ayudarla. Todo está muy oscuro, así que Mulder es acechado en cada rincón. En un momento se topa con Scully, que estaba escondida, y los dos tratan de escapar. Notan que Lyle ha vuelto en su estado normal. Estaba en el baño enfermo, y luego recuerdo que nos atacó el gato Montez. No fue el gato Montez, Scully. Ya de día, Mulder pregunta por la hermana del nativo, a lo que el sheriff dice que se le informó que regaló todas sus cosas y escapó de la ciudad. Quedó muy perturbada por lo que vio aquella noche. Seguramente fue por algo que vio y no pudo entender. Antes de irse, el anciano Ish le avisa a los agentes que se van a volver a ver en ocho años, cuando se produzca un nuevo Manitú. Espero que no. La idea de este episodio, al que le pusieron Shapes, se describió después de que los ejecutivos de Fox sugirieran que la serie debería presentar un tipo de monstruo más convencional. Ahí fue cuando los productores comenzaron a investigar las leyendas nativas americanas del Manitú, para formar la base del concepto de este episodio, que marcó la primera vez que X-Files hizo uso de temas y folclore de los nativos americanos. En los comentarios déjame saber qué te pareció el video. Además te cuento que si te gustan los expedientes X, estoy subiendo los capítulos ordenados desde el episodio piloto. En el canal tengo toda una lista de reproducción para que eches un vistazo. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés suscríbete, así no te perdes nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!